Bueno, hablaremos hoy de El Arcángel Samael. Atención, ¿eh? Otro asunto bíblico. Asunto que trataremos hoy a través de versiones apócrifas, vedadas, tardías, pertenecientes a los textos midrásicos de la Edad Media Judía. De todos esos inconvenientes lugares hemos extraído estos datos acerca de la rebelión de Samael. Algunos dicen que la serpiente del Edén era Satanás, transformado, ¿no? Es decir, el Arcángel Samael, justamente. Se asegura que este muchacho se rebeló, no se rebeló con ve corta, se rebeló con ve larga, es decir, incurrió en rebelión, el sexto día, impulsado por los celos. Tenía muchos celos de Adán, a quien Dios había ordenado, mejor dicho, de Adán, a cuya adoración estaban obligados todos los integrantes de la hueste celestial. Y el Arcángel Miguel, cuando le dijeron, bueno, andá y adoraron un poco a Adán, obedeció sin demora. Pero Samael se quejó, dijo que no adoraría a ningún ser inferior, sino más. Bueno, esto ya es grave, imagínense que usted dijera eso, ¿no? ¿Por qué no adora, por ejemplo, al gerente o al dueño de la obra en la cual usted está trabajando? Y dice, yo no adoro a un ser inferior. Ese es un problema con la gerencia, ¿no? Bien, esto es justamente lo que le pasó a Samael. Cuando Adán fue hecho, siguió diciendo, Samael, ¿no? Yo estaba ya perfeccionado, así que mejor sería que él me adorara a mí, dijo Samael, ¿no? Bueno, los ángeles, amigos de Samael, que se reunía siempre a tomar café con él, estuvieron de acuerdo. Pero otros no, siguieron a Miguel, no, le decían, vamos a adorarlo. No, ¿qué le vamos a adorar? Esas cosas. Hubo una disputa, ¿no? Por la adoración a Adán, en la que unos estaban de acuerdo y otros no. Los que no estaban de acuerdo sostenían que ellos, en tanto que ángeles, debían ser los depositarios de la adoración humana y no al revés. Díganle a Adán que venga a adorarme a mí, a mí. El arcángel Miguel, que era muy cauto, advirtió a los rebeldes que se guardaran de la ira de Dios. Y Samael contestó lo siguiente. Si él se muestra irritado, refiriéndose a Dios, yo alzaré mi trono por encima de las estrellas y me asemejaré al Altísimo. Y se armó, imagínense. Miguel arrojó a Samael del cielo a la tierra de una patada. En la tierra, sin embargo, Samael continuó hurdiendo intrigas contra la voluntad divina. Otros dicen que cuando todos los ángeles se postraron a los pies de Adán, digo en señal de obediencia y adoración, Samael intrepó a Dios indignado y de mala manera, ¿vió? Porque lo peor era que tenía muy malas maneras. De mala manera, digo, le preguntó, ¿cómo podía ser que hubiera que adorar a un ser formado con polvo? Siendo que los ángeles, como bien se sabe, habían sido formados con el esplendor de Dios. Y Dios respondió que Adán, aunque formado con polvo, superaba a Samael en sabiduría y entendimiento. Le habrá dicho, vos no hablés, porque bien que Adán te supera en sabiduría y entendimiento. Más indignado que antes, porque eso lo ofendió muchísimo. Samael desafió a Dios. Dice, ¿usted qué se piensa? ¿Qué sé yo? Y dice, ¿por qué no hacemos una prueba, eh? Porque usted dice que este muchacho Adán, cierto, es superior a mí en sabiduría y no sé qué. Y, ¿por qué no hacemos una prueba? Porque a mí me parece que yo tengo más entendimiento que él. Entonces Dios dijo que la prueba, que se haría una prueba. Vamos a hacer una prueba. La prueba sería del siguiente modo. Samael debía descender a la Tierra y poner en fila a las bestias recientemente creadas. Sí, imagínese, era el sexto día de la creación. Estaban fresquitos todos los animales. Bagual y bagual. Sí, sí. Si Samael conseguía dar a estas bestias los mismos nombres que el mismo Dios les pondría, nombres que Dios ya tenía pensado, pero que no había explicado, no había publicado en el boletín oficial. Bien. Si Samael acertaba con los nombres que Inpector Dios había asignado a cada bestia, sería el venerado Samael y no Adán. Dios le aclaró a Samael que si fracasaba, y en cambio Adán, que iba a ser sometido a la misma prueba, acertaba a dar los nombres a los animales, entonces el hombre en general sería el homenajeado. Y empezó la competencia. Muy bien. Parece que Dios hizo un poco de fuerza por Adán, la mujer confesada. Primero le tomó examen a Samael. Bueno, puso unos bueyes delante de Samael, le preguntó cómo se llaman estos animales, y Samael no sabía, no tenía el nombre todavía. Dios ya se los había puesto, pero no había dicho nada. Y lo miraba, y acuerda, a ver cómo se llaman ellos. Qué sé yo, es el tipo. Grandote, peludo, un hombre tonto. Tipoteo, el morochito. Que no son nombres de especies, sino de personas o de animales determinados. Sarasa, genérico, ¿verdad? Entonces, no acertó ni uno. Después le presentó un camello, después, ¿no? A Samael, y después un asno, y Samael no acertó. Y llegó Adán. Y Adán le dio una ayuda, una ayuda erudista, ¿no? A través de las letras del alfabeto hebreo. Por ejemplo, la primera es Aleph, que es un buey. La segunda, la verdad, es que no me acuerdo, la tercera es el camello, que es Himel. Bueno, pero alguno acá después me va a decir. De modo que cada letra estaba relacionada con los animales que Dios le iba a presentar. Así que primero le enseñó el alfabeto a Adán, y después puso los animales en el mismo orden del alfabeto, de modo que al nombrar las letras ya estaba nombrando a estos animales. Cuando Samael vio que Dios había iluminado a Adán, gritó enfurecido y lo insultó. No, qué sé yo, me caché en diez, todo eso. Y entonces, ya ve, arrojó del cielo a Samael, y también a los ángeles amigos, esos ángeles de Morondanga, que andaban siempre festejándole las bromas a Samael, que le pagaban con petín. Cuentan que Samael se agarró, al caer, ¿no? Se agarró de las alas del arcángel Miguel, y lo hubiera arrastrado hacia abajo consigo, si Dios mismo no hubiera intervenido. Dice Humberto Beco que Adán le dio a los animales los nombres que le correspondían por su naturaleza, y fue entonces el nomoteta el que pone los nombres. Y yo recuerdo ahora aquel sexto sentido del que hablaba Raimundo Lulio, aquel catalán que decía que además de la vista, el oído, el tacto, el olfato, qué sé yo, teníamos un sentido al que él mismo había bautizado como el afato, que era la facultad de nombrar a las cosas, de poder ponerle nombre a las cosas. Un texto midráfico de la Edad Media explica que Dios echó a Satanás, el príncipe de la oscuridad, justamente por una disputa relacionada con la iluminación. Como se sabe, Dios lanzó el famoso hágase la luz, haya luz, y Satanás preguntó, ¿por qué no crear el mundo con oscuridad? Y se mostró poco dispuesto a reconocerse inferior a Dios. Bueno, de luego fue rechazado violentamente. Satanás y sus ángeles fueron confinados en una mazmorra oscura, como el Penado XIV, donde todavía languidecen con los rostros demacrados y los labios sellados. El día del juicio final, el príncipe de la oscuridad se declarará igual a Dios y pretenderá haber tomado parte en la creación, diciendo en tono jactancioso que aunque Dios hizo el cielo y la luz, él hizo la oscuridad y el abismo. Todos los pueblos mediterráneos y del cercano oriente creían que la oscuridad había existido antes de la creación, no como mera ausencia de luz, sino como una entidad positiva y real. Los griegos hablaban, vamos, de la Madre Noche. Último comentario. Algunas tradiciones hebreas dicen que Satanás, competidor de la divinidad, había planeado crear otro mundo. Y esto lo identifica un poco con aquel demiurgo, aquel cosmócrator de los gnósticos, que era el último eslabón de una cadena de dioses, el primero de los cuales está ya muy lejos, en el fondo de Valle a Saber, que pleroma. Y como hemos explicado de una vez, este dios, de una vez no, alguna vez, este dios primigenio, de los gnósticos, creó un primer cielo, con otro dios, y este segundo dios un tercero, y el tercero un cuarto, así hasta llegar a 365, y el dios que vivía en ese cielo, era un dios muy menor, cuyo grado de divinidad tendía cero. Y ese es, según los gnósticos, el creador de este mundo. Esta idea de los gnósticos tiene muchos defectos, pero, como hemos dicho algunas veces, tiene una virtud, que es que explica el mal. Explica el mal y explica esas cosas que tanto han perturbado a Voltaire y a tanto de nosotros. Voltaire se habían avistado con dios porque un terremoto derribó la catedral de Lisboa y mató a mucha gente. O sea, ¿cómo dios permite esto? Todos nos hemos preguntado alguna vez tal cosa. Y la respuesta de los gnósticos es que el universo tenía esas superfecciones porque había sido creado por un dios no demasiado versado en creaciones, un dios chambón. Pero decían también que Cristo era nada menos que un enviado del primero de los dioses, en cierto modo inocente de este mundo, el más grande de todos, que apiadado de los hombres porque vivían en un mundo tan imperfecto, les había mandado nada menos que al Cristo. ¿A quién dedicar esta charla? Me pregunto yo. Y Rolón no sé qué hubiera contestado. No sé. El otro día también hablamos del paraíso. Contamos que doce días uno va a dar en el paraíso. Uno, cuando se lo cuentan, cree que aguantaron un tiempo, unos años. No, doce días. Doce días estábamos todos afuera. Bueno. También me gustaría dedicarnos a todos los sufridos personajes de ese mundo fresquito, ¿no? De un mundo joven. Bueno. A todos los sufridos personajes de este mundo. Este mundo es ya viejo, no es tan viejo que esos días de la juventud del mundo nos parecen dudosos. Pero si bien se mirá, los días de nuestra propia juventud llegan a cierta edad nos parecen dudosos, ¿no? Incluso si somos jóvenes los días de nuestra niñez nos parecen dudosos. Viene nuestra tía y nos cuenta qué es lo que hacíamos cuando éramos chicos. Y nos parece que es mentira. Yo era ese, ¿no? Inventar. ¿Adán? Uf, bueno. Como él era evidentemente joven, ¿no? ¿Quién? Samael era evidentemente joven porque la actitud es de un joven. Es de un joven, es verdad. Tiene razón. Esa es una buena consideración. No se sabe la edad que tenía, pero Adán fue creado si se sabe la edad que tenía Adán. Adán fue creado a los 33 años. No tiene nada que ver. Sí, creo que sí. Me parece que digo bien, pero no estoy seguro. Bien. Esta charla ha sido preparada para poder escuchar un tango que hace alusión a Samael y particularmente a esos ángeles amigos, ángeles de poca monta que iban a los boliches con él. El tango que escucharemos se llama Café de los Angelitos lo oiremos en la interpretación de Libertad la Madre. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!